Eidos Montreal fue uno de los estudios que le echó una mano a Crystal Dynamics durante el desarrollo de Tomb Raider y Rise of the Tomb Raider, pero para esta tercera entrega del reinicio de la saga se convierte en el estudio principal. Os contamos qué tal lo han hecho. Shadow of the Tomb Raider es un juego de acción y exploración en el que continuamos con las aventuras de Lara Croft. La arqueóloga más experimentada que en sus juegos anteriores vuelve para cerrar esta trilogía dedicada a contarnos cómo se convirtió en la saqueadora de tumbas que la llevó a convertirse en un auténtico fenómeno de los videojuegos. La fórmula ha sufrido poquísimos cambios en comparación con Rise of the Tomb Raider y mantiene esa combinación, ahora tan popular, de zonas abiertas y lineales que hemos visto en juegos tan dispares como God of War o The Evil Within 2. Así podemos marcar nuestro ritmo, explorando y haciendo secundarias cuando se nos apetezca y pasando la acción más guiada de las principales cuando queramos. En este caso se nos hace un poco un arma de doble filo. En las misiones principales y guiadas Shadow of the Tomb Raider es una auténtica pasada, con un ritmo perfecto y secuencias que nos dejan sin aliento. Pero cuando nos ponemos a explorar hay secundarias que son para apagar la consola. Misiones de recadero que ni siquiera intentan disimularlo, que son un auténtico ejemplo de cómo no hacer misiones en 2018. La solución, pensaréis, es omitir las secundarias. Bueno, podríamos, pero por ejemplo hay tumbas a las que solo podemos acceder tras completar una secundaria de recadero. Al menos no son muchas si tampoco es que arruinen la experiencia. Dicho esto, queremos dejar claro que es un juego entretenidísimo en el que se nos pasan volando las horas y en el que por suerte nos podemos parar, o no, tanto como queramos. Si vosotros lo que queréis es historia y experiencia más lineal, podemos ir al marcador correspondiente y seguir adelante. La historia, dicho sea de paso, es la habitual de la saga, pensada para justificar nuestros viajes, pero con sus siempre agradecidos giros de guión. Algo que nos ha llamado la atención en Shadow of the Tomb Raider es que la exploración cobra más protagonismo que la acción. No los hemos contado, pero creemos que la media de tiroteos es bastante más baja que los títulos anteriores, y en los enfrentamientos se nos dan muchas herramientas para fomentar el sigilo. Ahora, Lara es una auténtica depredadora y puede cubrirse de barro y ocultarse en cualquier parte para atacar. Desde una esquina, desde la rama de un árbol o entre la maleza, nadie está a salvo de la señorita Croft. Nosotros lo hemos jugado en difícil, la tercera dificultad de 4, y el sigilo es prácticamente obligatorio. Es bastante complicado sobrevivir contra varios enemigos a la vez a base de disparos, así que acechar desde las sombras y aprovechar el entorno siempre ha sido nuestra prioridad. Otra de las novedades son los tramos submarinos, que también cobran mayor protagonismo. No son una revolución, pero sí que le aportan variedad al juego, y personalmente creemos que funcionan bien. También se ha añadido la posibilidad de hacer rappel, ampliando las posibilidades a la hora de recorrer los escenarios. Esto nos lleva a una novedad que nos ha encantado, poder elegir la dificultad, no solo de los combates, sino de la exploración y de los puzles de manera individual. Entendemos, y nos parece genial, que hay ayudas para quienes las necesiten, pero también está genial que los jugadores más experimentados tengan la oportunidad de pensar, antes de que el juego te marque todos y cada uno de los caminos disponibles y haga brillar todas las piezas del puzle que tienes delante. Poder explorar sin que marcas blancas o amarillas nos indiquen el camino o enfrentarnos a los puzles a ciegas ha cambiado la experiencia para nosotros. Poder pensar y buscar un camino es algo que hemos agradecido enormemente y que nos ha hecho sentirnos más dentro del juego. Ojalá veamos estas opciones en más títulos de ahora en adelante. Como es habitual, también tenemos un árbol de habilidades y opciones de crafteo, ya sea para conseguir nuevos trajes, mejorar las armas o crear curas o cócteles molotov en el campo de batalla. Hemos analizado Shadow of the Tomb Raider en Xbox One X y nos hemos pasado la inmensa mayoría del juego con la boca abierta. La calidad gráfica que ha alcanzado oídos Montreal nos parece simplemente increíble, haciendo que sea uno de los juegos con mejores gráficos de la generación. La Tierra está inclinada y las estrellas van cambiando por donde asoman en el horizonte. Importa si navegas por la noche. En One X ofrece dos modos, uno a 4K y 30 imágenes por segundo y otro a 1080p y 60 imágenes. Ambos, por supuesto, con HDR. Los escenarios son tan complejos y ricos en detalle que si tenéis una tele 4K vais a apreciar ese extra de definición con bastante diferencia. A 1080p no se ven mal en absoluto y jugarlo a 60 imágenes por segundo es un auténtico gustazo. En general, tenemos un juego redondo en lo visual, con algunas secuencias brutales que te dejan sin respiración y que a falta de verlo en otras plataformas, vuelve a demostrar la bestia que es Xbox One X. Algo más decepcionados estamos con el sonido, que a pesar de funcionar generalmente bien, con muy buenas composiciones y geniales efectos, tiene bastantes problemillas, como volúmenes totalmente desequilibrados en un diálogo, música que desaparece o efectos de sonido que no se reproducen. Suele ser algo puntual, pero chocante. Sí. Disculpe, señorita. Culpa mía. Shadow of the Tomb Raider es un gran juego con el que nos lo hemos pasado genial. Eidos Montreal ha hecho un muy buen trabajo, aunque sospechamos que no ha tenido el presupuesto que tenía Crystal Dynamics para el anterior y ha tenido que hacer algunos sacrificios para ofrecer un buen puñado de horas de contenido en una época en la que la gente se revoluciona en internet si un juego puede terminarse en 20 horas. Esto se traduce en algunas secundarias muy mejorables y algún que otro paseo necesario, pero siempre nos permite pasar de ellas e ir a por la siguiente misión si no queremos distracciones. Además, al menos en Xbox One X es sencillamente espectacular, con uno de los mejores apartados gráficos hasta la fecha. Se podría haber cuidado un poco más lo opcional, pero lo primero está a un gran nivel y a poco que disfrutaraes con las anteriores entregas, no podéis perderoslo. No le voy a decir que no a eso. Que te diviertas. No le voy a decir que no a eso. No le voy a decir que no a eso. Gracias.